Con nostalgia y mucho amor, el cadete del Ejército Nacional, Cristian Martínez, observa todos los días la foto de sus padres. Soy el orgullo actualmente de la familia y ellos esperan una gran parte de mí en estos momentos. Y así, con estos recuerdos recarga su mente, cuerpo y alma. ¿Cómo han estado mis padres? Un héroe de la patria que hoy desde la Escuela Militar General José María Córdoba se prepara para defender a su país. Quiero que mi familia y mi nación se sientan orgullosos de mí y mi institución, ya que nosotros le brindaremos la seguridad a lo largo y ancho del territorio nacional. Orgullo que sus padres desde su apartado pueblo exaltan a través de nosotros. Te extrañamos mucho, te queremos mucho, te deseamos los mejores éxitos en esta carrera que tú elegiste y que mi Dios me lo proteja. Desde la finca Limonar, el sitio donde tú escogiste y elegiste tu carrera que llevas a cabo. Un abrazo inmenso, te amamos demasiado. Cristian creció en una zona golpeada por la violencia y al ver los constantes ataques a su pueblo, en el Casanare sintió la necesidad de aportar un granito de arena para la seguridad de su país. Porque así como viví esos tiempos de conflictos, tener la visión y la misión de fortalecer la seguridad en ese departamento. Estar pendiente tanto de mi familia como del lugar que me dio crecer, el lugar que me dio la oportunidad de llegar a donde estoy. Hoy estoy orgullosa por lo que haces, te extraño mucho. Sueño que espera cumplir muy pronto, al lado de sus padres. Tu mamita te manda un abrazo inmenso, que te amo, que te quiero.